San Lorenzo es grande por su historia, pero inmenso por su gente. Este barrio sabe a gloria y somos diferentes, porque en las malas fuimos fuertes. La cicloneta, una pasión, viene a llenarte el corazón. Sangre azulgrana. Es más jugoso lo que estamos hablando nosotros. ¿Cómo están? Fuera del aire me parece que hay cosas, hay verdades. Ayer hubo un asadito. Hay más jugoso lo que se habla afuera. ¿Y las fotos de ese asado porístico? ¿Vos comés jugoso o a punto? Me gusta jugoso. No me gustó el orden de la parrilla. Tiene una parrilla desordenada. Estás loco. Lo mal que está el plano este. Lo mal que está el plano este. Ahí está. Lo mal que está el plano este. Que tenemos un camarógrafo. Esos cositos... Lo podemos ver, si no, ¿eh? Ahí está, ahí estamos. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, ¿qué dicen? Vía triste hoy en la Argentina. Sí, totalmente. Murió Carlitos. Carlitos ojalá. Y Mirta sigue... 97. ¿Era hincha Chacarita, de verdad? Sí. Yo pensé que había sido un invento. No, siempre. ¿Lo viste en la cancha de una vez? No, nunca fue a la cancha, pero él, no es de ahora, desde la década del 60 que dice que es hincha de Chacarita. Siempre lo dijo. Lo que pasa es que no, nunca fue a la cancha, pero sí, sí, siempre dijo que era hincha de Chacarita. Bueno. Bueno, hace poco le hicieron homenaje, lo nombraron Ciudadano Ilustre de la ciudad y ahí Chacarita aprovechó y le llevó una camiseta y tal. ¿Hay good news? Hay buenas noticias. In the San Lorenzo. ¿Qué te hace ese que habla de inglés? Este es un boludo. Good news in the San Lorenzo. ¿San Lorenzo? ¿Qué San Lorenzo, boludo? Se dice el nombre. No, no arreglamos los micrófonos, hoy andan, qué distinto. ¿Viste? Es un problema que no sabemos cuál es. Esto es así, cuando no hay gente, cuando no hay mala vibra de Liniers, todo funciona. Todo funciona acá, viejo. Está Bocamiño por ahí. Bocamiño, decíle a Lámez que termine las obras en tu barrio. Está Bocamiño por ahí afuera saliendo al aire. Pero hay buenas noticias en San Lorenzo, hoy va a ser un programa corto. No sabemos por qué, pero va a ser un programa corto. Bueno, pero sí quiero que nos digan hoy que hay mucha gente escuchando, ¿no? ¿Desde dónde nos escuchan? Bueno. Hoy tengo ganas de decir, nombrar ciudad. Ya dije, la primera promesa de campaña de la próxima gestión tiene que ser ponernos un mapa acá y nosotros ir marcando los lugares donde nos escucha la gente. Bueno. ¿Eh? Está muy bien. Y poner Wi-Fi en esta confitería. También. ¿El mapa es toda la Argentina o es...? Mundial. Sí, sí, toda la Argentina. ¿Mundial? Mundial, mundial. Mierda. De hecho, en un ratito... Bueno, ayer nos mandaron mensajes de Barcelona, de Filadelfia, gente que nos está escuchando. ¿Abrimos el teléfono? Abrimos, sí, va a ser un programa corto. ¿Se invitan a la casa? Sí. ¿Te hacen un asado de esos? Sí, sin duda. Buen asado ayer. Hoy vamos a abrir el teléfono. A la gente, también saludos y agradecimiento a la gente de la heladería Italia, Congreso y Vidal, de la mejor heladería artesanal, hay otra, tienen otra en la avenida Triunvirato en Villa Urquiza y tienen esa en Belgrano, de lo mejor que hay en helado artesanal. Santa Cruz, Caleta Olivia, de Medrano, de Bariloche, Oliva, Córdoba, Formosa, San Luis, Santiago del Estero, Pergamino, de Londres. Sí, el amigo Salvo Oeste siempre está. Ahí se agendá con ese. Muy la dormida. 11-3421-5499. Si querés mandar mensaje de audio, Israel, La Rioja, San Nicolás de los Arroyos, mirá, Villa María. Córdoba. Mirá si no podemos marcar un mapa acá. Mirá si no podemos marcar un... Muchas gracias a la gente de Reino Unido. Sara, te puedo. Gracias a la gente del interior que nos escucha mucho. Ahí tenés otra vacación, a Chango. Vamos a Chango. ¿A dónde? A Chango. ¿Qué es Chango? Chango, el boliche más conocido de Mar del Tuyú. Mi primera vacación con mis amigos fue en la Estonina. Pará, no teníamos plata. Con todo respeto, nunca fui a Mar del Tuyú. Chango te daba con la entrada una consumición. Pero como no teníamos plata y queríamos bebernos un poquito, la consumición le pedíamos Ginebra, Whisky y vodka. Era lo único que podíamos tomar la noche. ¿Ginebra? Te tenía que dar. ¿Y Ginebra? Ginebra. Mi vida de viejo. Gano. Hermoso. Yo soy Ginebra. Villamaría, Almagro, Israel. Ya dijeron todo eso, estás repitiendo. No. ¿Cómo va a ser? Lugano. Ahí se da acá. Banfield. Mi amigo Dieguito Borro que vive arriba mío, mi vecino. Banfield, que mañana vamos a estar cerquita porque vamos a estar en Lanús, en la fortaleza. Sí, bueno. 15.30 el partido con el arbitraje de Jorge Baliño. Pará, pará, me están amenazando. Jorge Baliño. Desde una lista me están amenazando. Te vamos a poner un mapa donde vas a caer cuando te peguemos una patada en el culo. No. La gente. Y eso se dice ser mi amigo. Menos mal que... Ahora nos escucha todos los días. Vos lo creaste. No, no, no. No, no, no. Tiene más años, no. ¿El perro le está mirando? No, el perro no. El perro se fue. Hoy no está el perro, che. Nos abandonó. Dinier. Bueno, ¿quién dirige Bayón? Baliño. Sí. Jorge Baliño. El último partido fue en la cancha de Albois. Con barracas. Ese día... Mañana el profe está. Lo pasaron al cuarto. En la transmisión. ¿Eh? Mañana está el profe. Sí. Uy. Mañana está Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos Adolfo. Adolfo. Pelegrini. Esta mañana... Bueno. Torrico. El arquero. Gatón y Zapata. México. Y Hernández. México y qué. Villa Madero. Mamadera Alves City. Buen lugares, eh. Torrico. Sí. Gatón y Zapata Hernández. Mi abono de San Martín. Giai. Sí. Elías. Sí. Méndez. Sí. Braida. Sí. Leguizamón. Sí. Bomba. Bomba. Y el perrito Fiu Fiu. No me gusta que le digan así. Bueno, Cristian Nahuel Barrios va a ser al final titular. Por lo menos en la práctica de hoy se entrenó con normalidad. Insúa lo puso en el equipo titular y daría la sensación de que juega el perrito Barrios mañana. El micrófono de Tony Satura. Ah, no, no. Pero ¿sabés por qué está mal enchufado? ¿Cómo está mal enchufado? Pero no me dejan decir el... Nivelamos todo el uno. Ahí está. Pero no me dejan decir el equipo, viejo. Pero prendelo, ahora prendelo. ¿Qué prendelo? A ver, hablá. Hola, 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 hola. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Los niveles tienen que estar, ¿ves ahí que los pusimos ya para que no se toque nada y que ande bien? Pero ahí se toca, sin querer se toca. No, pero te lo enchufamos en el 5, porque en el 5 estaba tocado. Ah. Ah, tiene que andar bien. Ah, ahí tiene que andar bien. ¿Sí nos van a hablar del técnico? Ya hablamos, ya hablamos del técnico. Bueno, Barrios finalmente llegó, que eso es importante. Y ahora qué pasa con Tomisilva de acá a la semana, 1-7-5-0. Tomisilva se va. Sí, pero hay que ver si él se va. Después de Huracán o antes de Huracán. Él tiene que estar a disposición desde ese sábado con la selección. Hay que ver si la selección se concentra temprano, no va a poder estar en el banco. ¿Qué día, qué cae? Sábado. ¿Primero? Sábado primero. Claro. A ver. No hay tantos mensajes, che. Me defraude a la gente. No hay mensajes. Muy pocos. Mirá que la hija no le habló, 11-3-4. Ahora estamos, lo hago con fritura, sin solito esto. ¿Cómo que lo hago con fritura? ¿Alguna vez que lo arreglamos? A ver, Chori de Villa Cañás. Hay que hablar así, mirá. Hay que hablar bajo. Sí, hay que hablar bajo. Y separado. Hay que hablar bajo. Hay que hablar bajo. Ahí está. Ahora sí. Saludo a Facundo. Grande Facu. ¿Pusieron el zócalo para la gente? Sí, el número está. 11-3-4-21-5-4-9-9. Facundo Tova. Saluda a Facundo. Mi amigo Facu Tova. 11-3-4-21-5-4-9-9. Tiene que ver esto con la fuente. Cambiamos la fuente de la consola y las ratas no compramos una original. Chava. Bueno, tranquilo. Tranquila. Voy a buscar la buena. Ahí se calentó. No, no me caliento. Estoy tranquilo. Mirá, estoy tranquilo. Hace mucho que estoy tranquilo. A ver. Mensaje, dale. A ver qué dicen. Esto va al aire. Las pueden putear sin filtro. Hola, amigos de la cicloreta. Alberto de Mendoza los saluda. ¿Qué pasó? ¿No charla el profe Vellegrini? ¿Que no está? La gente extraña a Vellegrini. ¿Te metiste en un quilombo, Alberto? Sí. Vas a tener que traer una botella de vino entre una semana. Claro. Dos semanas. Porque ahora... Vamos, vamos en dos semanas. Vamos para allá, sí. Ya hablé con mi agente, mi amigo papi chulo que me está esperando ya, ¿eh? Sí. ¿Cómo forma Lanús? Alejandro de La Paz, Entre Ríos. ¿Cómo forma Lanús? Lo tengo en mi teléfono, lamentablemente. Hoy estamos... Hoy estamos... A ver, pará, pará. Mande mensaje de audio, ¿no? Escrito, viejo. No, no. Le digo a mi amigo Fernando que... Ah, le digo a mi amigo Fernando que es un tema de la consola que ya está solucionado. Que va, ya sabemos cómo solucionarlo. Pregunta acá. Sí, dale, dale. Hola, muchachos. Sí, hola, muchachos. ¿Cómo es el tema de Torrico? ¿Vos sabés que de chico me decían muchachita? Y a mí muchachota. Y ahora de grande muchachota. Ahora de grande muchachota. Hola, muchachos. ¿Cómo es el tema de Torrico? ¿Lo pueden repetir? ¿Ataja mañana para atajar contra Huracán con ritmo y despedirse en el Clásico a cancha llena y después vuelve Batalla? Yo creo que los dos partidos que vienen atajan seguros. Después no sé. Yo lo dije a nadie. O sea, con Huracán atajan. Yo solo confirmo. ¿Lo confirmo? Sí. Muy bien. Que de hecho ya lo sabe Torrico. Y ya lo sabe Batalla. Yo no sé si después de Huracán, Torrico no va a volver a salir del equipo. Es una incógnita. ¿Cuál es? No lo sé. Que ataja ahora con Lanús y ataja con Huracán, eso sí. Pero después nada más. ¿Y querés jugarle unos pesos al cambio mañana? ¿O que te gusta apostar? ¿Y que yo siempre gano en esas cosas? ¿Quién entra? Blandi. Sí, está muy bien Blandi. Está mejor, por suerte. Monetti. Diplácido, Pérez Cabral, Aude. Bochio, Gloaiza, Paloma Pérez, Trollansky, Blando y Orozco. ¿No juegan ni Laucha ni San? ¿Están los dos en el banco? No, Laucha me parece que está lesionado. ¿Sí? Creo, si mal no recuerdo. Están invitados a comer un asado, nos dice acá desde Mendoza. Vamos. No, de Mendoza no, de... Vamos a comer un asado a cualquier lado. La Paz entre los ríos. Vamos, con tal de comer un asado vamos a cualquier lado. ¿Es batalla o bastalla? Es bastalla la buena. Bastalla. Ya. ¿Cómo está el camino hoy? Hola, ciclonetas, soy Nahuel de Olivos. Aguante San Lorenzo, zona norte desde el ciclón. Muy bien, Nahuel. Nahuel de Olivos. Acosta está suspendido, dice. Viste. No me acuerdo. Hola, chicos, acá desde UCA, cerca de Londres. En Buckingham Jack. Y nada, esperando lo mejor para mañana y que sea victoria y solo un apelitivo para lo que se viene cuando juguemos contra Huracán. Un abrazo grande a todos, siempre que puedo, desde aquí siempre lo estoy escuchando. Es lo que mejor me ocurre en el día para poder seguir la actualidad de San Lorenzo. Abrazo fuerte y aguanto el ciclón. Qué lindo. La verdad que te diga que lo mejor que le pasa en el día es tener la cicloneta. Hablando de exterior, le quiero mandar un abrazo y un saludo enorme en especial al amigo Paolo de la Peña, los Corbs de Cataluña. Sí. Este domingo arrancan a jugar en la cuarta catalana. San Lorenzo de Cataluña empieza a ser un equipo federado. Van a jugar el domingo, 7 de la tarde, hora de allá. Frente a la Salle Bonanova, que es uno de los equipos. Pero ya empieza a ser federado el San Lorenzo de Cataluña. De a poquito empieza a ser un club, más que una peña. Qué bien. Mezqui un club. Mezqui un club. Mezqui un club. Así que besos grandes para Paolo. Felicitaciones para toda la gente de Cataluña. Y estaremos siguiéndolos. Y obviamente que nos vayan informando. Por eso, ya le pido, ya le pido, ya le pido que nos mande todos los partidos como saben. Así lo podemos ir contando. Que nos vayan contando. Sí, señor. Le pregunto al hincha de San Lorenzo para que escriba ahí en el chat. ¿En qué plataforma se apuestan los cambios? Me interesa, dice Ale Casuzelli. Tony sabe, yo no sé. Le pregunto a los hinchas que están ahí y te pregunto a vos, Guri. Sí. ¿San Lorenzo salva el año contra Huracán? No, el año en la generalidad no va a terminar siendo bueno. Si clasificase una sudamericana es un año decoroso para lo que es San Lorenzo. Si le gana Huracán, yo creo que sí le da un oxígeno y suga necesario para poder armar el plantel con todo y arrancar el proceso del año entero, que es el 2023, con muchas más fuerzas. Si pierde con Huracán, por ahí algún detrás. ¿Qué vuelta que diste? Me decime sí o no, diste una vuelta. Es que es ni. Sacaste un violín. Es ni. De una manera de... Sí o no, maestro. Salva el año o no salva el año. Quiero escuchar. Para mí no. Ahí está, listo. Bueno, no, decime. Para San Lorenzo, digo. Que por ahí, que el trabajo, que un año me viniste con un verso. Para mí no, no, no. Che, lo del hospital italiano, el hospital italiano le va a dar cobertura a las chicas de fútbol femenino, la primera, y a todas las divisiones inferiores de fútbol masculino. Muy bien. Así que lo que quieren saber es eso. Sí, dicen ahí, estoy leyendo. Mirá, si no, cómo vamos a salvar el año por ganar a Huracán. Si le gana a Huracán, según Alves, el oficialismo tendría chances en diciembre. No, no la da vuelta. La da vuelta. Emilio siempre hace cagada. La da vuelta. Yo lo que dije es que si pierde con Huracán, el oficialismo no tiene ni una chance. Bueno. Si le gana, sigue en carrera. Eso dije. Pero vos te pensás que la política viene de un resultado deportivo. Porque las derrotas, a ver, San Lorenzo le gana a Huracán y es lo mismo ganar el Atlético Rafael. No se dan así. No están así. Si San Lorenzo le gana a Huracán. No le bajes. No le bajes. Es un clásico. No le bajes. Pero dejame terminar. Porque se va a llenar la cancha, porque se agotan las entradas, porque Uracán le querés ganar, porque es el clásico de Barrio. No es un partido con Rafaela. A ver, si San Lorenzo le gana a Huracán, es ganarle a Rafaela. Ganarle. Si San Lorenzo pierde Huracán, es un descenso. Pero no está mal. No tiene parámetros lo que está diciendo. Es que es así. No tiene parámetros lo que está diciendo. Si ganás con Huracán, el Lula está molando ya al partido que viene. Si perdés con Huracán, es un quilombo bárbaro. Si le ganás a Boca, festejás toda una semana. Y si perdés con Boca, tampoco te trae mucho quilombo. No es tan así. Para mí sí, pero bueno. No le bajas el precio porque es el clásico y todos los quieren ganar. Jamás San Lorenzo salvaría un año ganando el Huracán. ¿Ustedes están analizando que puede ganar el oficialismo? No, no estábamos analizando eso. Nunca dijimos... A ver, yo digo que está en carrera. Y que no hay que subestimarlo. A ver. Los oficialismos... ¿Qué significa? ¿Qué querés decir cuando decís está en carrera? ¿Que va a competir o que se va a presentar? Que va a competir. No creo. Para mí se va a presentar. Para vos no compite. No. Para mí sí compite. Pero bueno, veremos. 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 Veremos porque hay muchas alianzas que se están tramando a estas horas. A ver. No hay problema, no hay problema, chicos. Acá está el vino. Cuando vengan, acá está el vino. El vino y el asado. El vino y el asado de la gente de Mendoza. Qué lindo, qué lindo Mendoza. A ver, más mensajes. Hoy vamos a pasarlos. Hola, Leandro, Toni. Habla Ricardo Recoleta. Consulta. ¿Cuál es el dirigente que se postula para la presidencia de San Lorenzo? Eso es que ustedes ven que tiene un master plan para el 2023. El que más seduce a su entender. Gracias. Saludos. Yo por ahora puro biribiri, escuché. La realidad es que no hay todavía un candidato que haya presentado un plan. Porque está muy verde la campaña. Todavía no saben las listas. Sí, y falta poco, ¿eh? Claro. No falta tanto. Dicen que mi voto es para Fernando Miele. Mirá. ¿Tu voto? Mi voto es para Fernando Miele. ¿Por qué? No sé. Pero dicen eso. Mirá Rolito se va, qué rápido. ¿A dónde va Roló? Qué bárbaro, ¿eh? ¿A dónde va Roló? Qué bárbaro. Mañana podés pasar por acá a traerle... No, pero me quedé con ganas de seguir hablando de esas cositas. No, yo me quedé con ganas de lo jugoso de ayer. De lo jugoso de ayer. ¿Pero estabas jugoso o a punto? Este dice que estabas jugoso. Hay un compañero que va a ser papá, ¿sabías? ¿Quién va a ser papá que los saludamos? Ayer dio la noticia. Muy interesante. Muy interesante. ¿Quién va a ser papá? No, lo voy a decir acá adelante. ¿Qué crucura? No digas a nadie. ¿Pero Chicho? No, no, tampoco. Chicho ya tiene dos nenas y está feliz y contento. Diego Milione, ¿no? ¿Se la juegan? Diego siempre rompe las bolas, ¿no? ¿Quién quiere que la juegue? Quiere que la gente... No sabemos ni quién se presenta. Pero Nick, no sabemos ni quién se presenta y vos ya querés que diga quién... El profe, el profe. No. Yo ya dije a quién voté en 2007, sí. Sí, quién voté en 2007. Ya dije a quién... A ver, pará, dale. Más mensajes, más mensajes. Hay cosas, muchas cosas. Quiero escuchar a la gente. Quiero escuchar a la gente. Quiero escuchar a la gente. Mirá cómo se quedó. Un saludo de Mercedes. Soy Mario. Siempre los escucho. Nunca me pierdan ningún programa. Así que un saludo para todos. Le aguanta el cuerpo. Y mañana tenemos que ganar, sí o sí. Y sí, mañana hay que ganar. A Lanús, antico, hay que ir a coparle ahí ese... ¿Mañana ganamos? Hay que pillarle la... No, pillarle. Pillarle largo, no. Pillarle. ¿Qué de la vida de Héctor Viesca? Pregunta acá por él. No los nombres. No le gusta que era nombre. No los nombres. Ojo que Viesca está armando una lista, ¿eh? Ojo que Viesca está armando una lista. Que pueda tener alianzas. Hola, nuevamente, Carlos de Castelar. Te quiero contestar, Toni. No salva el año, pero yo lo compararía como un oxígeno, como cuando estuvimos con Boca y Racing. Sería una alegría, estaríamos festejando, todo lo que quieras, pero no creo que salve el año. Para nada. Para nada, para nada. Sí, como siempre, me gustaría pasarlos por encima, futbolísticamente hablando, pero no, no creo que salvemos el año. Un oxígeno, nada más. Muy bien. Igual, primero esta mañana el partido de Cancha de Lanús, una cancha dificilísima para San Reviso. Jure River. Donde siempre. Bueno, no hay nada que decirle. Acá se... Se despila todo. Estamos al aire. Esas hamburguesas de soja que estaban ahí eran para él. Sí, claro. ¿Por qué no comen? Ah, por eso todas las apariciones. No, porque tuvo un problema personal y se pidió cuatro días. Basta de contar cosas al aire. 11-3-4-21-5-4-9-9, 11-3-4-21-5-4-9-9. ¿Qué número tengo que marcar para mandar audios desde España? Dice Eduardo. Eduardo, fijate arriba el 11-3-4-21 que está fijado en el chat. Chao, chao. Vos agregale más 54-9. Más 54-9, 11-3-4-2-1-5-4-9-9. Va. Va. Hola, muchachos. Buenas tardes. Jean de Treleuch-Ut. Le hago una pregunta. Yo voy contra Huracán. Voy a sacar entrada para Platea Norte. ¿Tengo que sacar el bono igual o ya pagando la entrada ya puedo entrar tranquilamente? Un abrazo. La sacás online y está. ¿Hay bono? No, no creo que sea Día del Club. ¿Se sigue usando el Día del Club? Ustedes tienen un kilómetro en el Día del Club. ¿En primera se sigue usando? ¿Sabes que no sé? Chaca tiene un kilómetro ahora que le quiere comprar hasta los periodistas. Pero solo a los partidarios locales. ¿Le quiere? No. ¿Le vas a cobrar? Está bien. No lo veo tan mal. ¿Cómo no? No lo veo tan mal. Pero para cobrarle a todos entonces, no solo a los partidarios. Bueno. ¿Pero a los visitantes qué le vas a cobrar? ¿Los partidarios visitantes? Bueno, a los medios nacionales cobrales. ¿Qué tienen que ver los medios nacionales? ¿Y los partidarios qué tienen que ver? ¿Cómo? Supuestamente son hinchas que hacen programas partidarios. Sí, ¿qué tienen que ver? Están también... ¿Esto es que sos? ¿Vos qué sos? ¿Están difundiendo? ¿Vos qué sos? ¿Pagarías un bono por tu club? Sí, pago todos los meses, pago la cuota social. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Yo también soy socio y, ¿qué? Y si a mí me exigen pagar un bono, lo pagaré. Sí. Bueno. ¿Los socios del interior pagan para pasar la popu? No, no, no. Los socios del interior son igual... Tienen la misma característica que... Hola, buen día, muchachos. Soy Luciano de Pergamino. Los escucho todos los mediodía. De lunes a viernes. La fábrica. Y creo que San Lorenzo va a salvar el año si gana todos los partidos que restan y si clasifica una copa. No creo que ganando el Huracán salve el año o esta temporada. Lo bueno sería que gane acá hasta que termine el campeonato y clasifica una subamericana. San Lorenzo es grande, creo yo. No nos tenemos que conformar con tan poco y ganar solo un clásico con Huracán. Qué bueno... Gracias a la gente del interior que nos escucha. Ah, a toda la gente que nos escucha. Qué bueno sería que San Lorenzo clasifique una copa. Pero al margen de lo político, me chupa un huevo en lo político. Para el club, digo. Para San Lorenzo... Es muy necesario. Volver a jugar, otra vez volver a jugar un torneo internacional. Te da confianza. Qué bueno sería. Es muy necesario. La verdad. Muy, pero muy necesario. Che, mañana banca la... Quedó lejos, lamentablemente. Está lejos. Siete. Sí, pero hay un montón de equipos en el medio. En el medio mucho de equipos. Bueno, pero si ganás dos o tres partidos te acomodás. Sí, tenés que ganar dos o tres partidos. Vos si le ganás a Lanús y a Huracán, yo creo que te empezás a acomodar. Sí, sí, coincido, pero no viene ganando. No. ¿Cuánto va cinco partidos sin ganar? No, cuatro. Tres empates y... No, cuatro empates y una derrota. Sí. Che, los concentrados. Vamos con los concentrados. Con la carita de Malcom Braida. Vuelve Ciro. Torrico. Y los persas. Batalla. Zapata, Gatoni, Campi, Hernández, Luján, Silva. Méndez, Maroni, Ortigosa, Braida, Elías, Barrios. Ciro Rosané, que está muy bien en las prácticas. Leguizamón, Martegani, Giai, Perruzzi, Blandi, Bombergar. Y vuelve a concentrarse el querido, bien ponderado y chiquilín, que de a poquito lo van llevando. Y que me cae muy bien. Mil puntos me cae, no muy bien. Mil puntos. Mati. Mati Hernández. Va. Un saludo para todos. La sincroneta, Luis de San Nicolás. Un saludo para Tony. Para Alves, que pone siempre la cara. El único cuervo ahí, Alves. Y el perro, bueno, lo vamos a hacer. Es más de San Gerenza que de la friolera de Chicago. Bueno, el tema de Bellegrini, ya lo sabemos. A Bellegrini le dicen Abuela Miedosa. Duerme toda la noche con Trump. Un abrazo grande. Y lo seguimos escuchando de San Nicolás. Abuela Miedosa. Me gustó. ¿Dónde está la Abuela Miedosa? Cracaterra no concentra. Ayer no estaba entrenándose. ¿Está tocado? Sí, debe haber estado entrenándose. Pero no estaba entrenando ninguno de los 2.15. No lo vi. Me olvidé preguntar. Chico, Alberto de Mendoza de vuelta. Yo pienso que si se juntan 3, 4 listas, vuelve a dar al oficialismo. Bueno, depende de cuántas... Es verdad eso que siempre dicen que... Alberto, me estás cargando. Me mandaste de otro número. Siempre dicen que cuanto más listas hay, más favorecen los oficialismos. Pero no se olviden acá, y lo vengo diciendo, año 2001, Miele, que venía de muchos años de poder, desde el 86 al 2001 estuvo en el poder, perdió con 4 listas. No, con 5 listas. 5 listas contando el oficialismo. Pero qué querés remarcar con eso. Y en el 2010, el oficialismo de Sabino, que también llevaba muchos años en el club, perdió la elección con 6 listas. O sea, vos remarcás que por más de que haya muchas listas, no asegura que gane el oficialismo. No, no, porque pasó en las últimas dos veces que en San Lorenzo cambió un oficialismo. Con muchas listas perdieron esos oficialismos. Las últimas dos elecciones que más listas hubo, perdieron los oficialismos. Yo creo que el oficialismo va a tener que trabajar mucho de acá las elecciones para... Obvio. Va a tener que trabajar mucho. Obvio, a ver, y va a tener que mostrar todo eso que dicen que ordenaron, que arreglaron. Que nosotros por ahí hay cosas que nos percibimos, cosas que no. Pero si no lo muestran va a ser muy difícil. ¿Cómo lo muestran es el tema? Porque acá, porque más se perdió fue la que debilía. Entonces van a tener que hacer un trabajo muy, pero muy arduo. Más mensajes. San Lorenzo no salió del campeonato con Huracán a menos que estemos terceros o cuartos y estemos mandando el VLG a la B. Bueno, está bien, es una buena lectura. Yo lo pregunto sobre todo porque, a ver, el que acá, hoy por hoy, la realidad no marca que Huracán es el que está peleando ahí en el grupito del campeonato. Entonces, ganarle y sacarlo de esa lucha es un sabor doble. Es lindo. Para la historia no te marca mucho. Me agregan, y está bueno esto, el club a los cuervos de Cataluña, San Lorenzo de Cataluña, ya que así están federados, el club le mandó la indumentaria para que jueguen el torneo con la indumentaria oficial de San Lorenzo. Mirá vos. Así que, buena noticia. Hola, buenas tardes, amigos de la ciclaneta. No, para nada. Ganar Huracán no es salvar el año, ¿eh? Salvar el año, con este equipo de media tabla, era entrar a alguna Copa Internacional. Eso sí era salvar el año, pero ganarle a Huracán es lo mismo de siempre. Es algo normal para San Lorenzo y para todos los hinchas ganar Huracán. Hay que ganarle como sea, porque la historia así lo demanda. San Lorenzo, voy a hacer una pregunta. Ayer me hicieron esta pregunta y no tuve detalles. ¿San Lorenzo quiere comprar una casa en Avenida La Plata que está pegada al terreno donde estaba el supermercado? En su momento se habló. Donde terminan los 8.000 metros que hoy tiene Carrefour y que me dicen que el oficialismo en cualquier momento anuncia que son de San Lorenzo. Sí. Porque tienen que arreglar un tema. Bueno, que lo hagan porque... Sí, pero es algo, es como un caballito de batalla que van a tener en la campaña. Sí. Al lado de un bar y al lado de la estación de servicio. Sí. El bar y la estación de servicio es lo que quieren comprar. Para que termine siendo toda la cuadra de San Lorenzo, si no me equivoco, no queda nada. Toda la cuadra de San Lorenzo. Porque del otro lado no queda nada, toda la esquina ya es de San Lorenzo. Ya es de San Lorenzo, claro. Desde los 8.000 metros de Carrefour hasta... Ay, siempre me equivoco con el nombre de las casas, es todo de San Lorenzo. Es todo de San Lorenzo. Para atrás. No, a mí ayer me dijeron, me tiraron el dato, yo no sé esto si es realidad, que ese restaurante y que esa estación de servicio de los terrenos los está trabando un hincha de Huracán. Puede ser. La venta... Enfrente tenemos al expresidente de Huracán. Sí. Enfrente de la jornada. Los automotores... De Nadur. De Nadur. Pero me dijeron eso, me chicanearon con eso. Yo dije, la verdad, no lo sé, no lo tengo el dato. No sé quién es el dueño, la verdad no sé quién es el dueño. Pero me dicen que el dueño es hincha de Huracán y que está trabando, que jamás va a vender esos terrenos. Van a algún momento lo va a querer vender. Y sí. Van a algún momento lo va a querer vender. Ay, ay, ay. A ver. Una consulta que no tiene nada que ver. Pero se sabe del estadio FIFA 23, ¿por qué no la escanearon todavía? No, me tengo la más pálida. ¿Por qué no está San Lorenzo en el FIFA 23? A ver. A ver. Mañana ganamos. Nos juega el muerto de Vareiro. Y sí. Por Vareiro. No sé el equipo que juega mañana. Pero seguro va a jugar Bomber, Garicoso y compañía. Y sí, repito este equipo, que mañana ganamos por goleada, le ganamos Huracán caminando. Bueno, repita el equipo, ya que dijo que no sabe quién juega. Porque mañana San Lorenzo va a ser Torrico en el arco. La vuelta de Torrico. ¿Estás contento, Hernán, con la vuelta de Torrico? Se te nota. Se te nota muy contento. ¿Cómo va Torrico? Gatón y Zapata Hernández. Giai, Elías, Méndez, Braida, Leguizamón, Bombergar y Barrios. Le dejó hace una... ¿Qué es esto? Número de WhatsApp de... Bueno, no importa. Ah, no, porque es un grupo que alguien nos agregó en un grupo. Ah, listo. Nos agregó en un grupo y ahí están. Dale. Buen día, soy Alejandro Villaluro. Este es un mensaje para la cicloneta. Triste por la desaparición física de, para mí, uno de los mejores cómicos que he visto en mi vida. Carlito Balá. Así que, mismo sentido pésame para la familia. Bueno, mi pregunta tiene que ver con lo que hablaba ayer. Si podríamos saber cómo forma el club atlético La Luz para enfrentar a San Lorenzo mañana. Muchas gracias. Ahí recién lo decíamos, ahora lo repetimos, pero vos querés que muestre una foto. Mostrá esa foto que es extraordinaria. Yo dejé el chupete en el chupetómetro. Después de grande lo agarré de vuelta. Todo le gusta el chupete. ¿Vos también? ¿Vos también, Donacito? Qué grande. ¿Cómo te gusta? Mostrála bien. Que se vea. Ahí está. Igual la subí en las redes. Se ve bien. ¿Qué? Grande, Carlito. Carlito Balá. Esta foto tiene 11 años. ¿11? ¿Qué te pasó? Estoy mejor ahora. Estoy mejor ahora. Mucho mejor ahora estoy. A ver. 11, 12 años de esa foto. Tony Guri. Desde España, Galicia, Vigo. Cerca de la cancha del Celta. Apoyo al gallego y quiero ganarle a Lanús, que es un equipo jodido. Nos tiene de hijo y a los de Huracán, bueno, lo mismo de siempre. A romperle la colita. Un fuerte abrazo y muy bueno el programa. Vamos, Galicia. Cerca de la cancha de Celta, dijo, en vivo. Mi padrino, español, era hincha del Celta, de Vijo. De Vijo. De Vijo. De Vijo. Que fue un día del niño, porque me acuerdo que fuimos al Pando, que estaba el evento del día del niño, y de ahí nos fuimos a la cancha de Lanús. Me recuerdo ese día. Qué cancha jodida, puta madre. Cancha muy... Dejaste el chupete por la mema. Era el sanguchómetro que dejaste. Me gusta, me gusta, me gusta. Lo único que lo dejaste es la mamá. ¿Qué onda el camerunés que se está entrenando con la primera? Un pibe de 18 años. Escuché una noticia ahí por una web partidaria del club. Si pueden más o menos decir algo. Sí, sí. Razak. Si lo leíte al mundo a su grana, duda. Razak. ¿Por qué? No está. Está por ahí, está ya saliendo al aire. El camerunés Razak. Adviel Razak. 18 años. Estaba recuperando. ¿Por qué él puede salir con el tío Jocésar y yo no? Se estaba recuperando de una lesión muy grave y Suba lo recuperó con el plantel de primera porque tiene los médicos, tiene que recuperarse con los médicos de primera y de alguna manera... Lo quiso de 8. Lo quiso de 8. Mamaderas, dice Juan Carlos Pellegrini. Un saludo, digo, Pellegrini. La gente que me dejó su mamá. A ustedes les parece que puede ganar el oficialismo después de todo este caos que pasamos entre los jugadores, la plata que se debe, jugadores que se van, que vienen, que regalan jugadores, que es un desastre total, la cantidad de juicios que tienen, chicos rechazados. ¿Les parece que va a ganar el oficialismo? Abrazo para todos. Nunca dije que va a ganar el oficialismo. Yo digo que no lo doy por muerto todavía. La elección todavía no se sabe quiénes van a jugar y hasta el 18 de octubre no se puede decir con certeza quién va mejor, quién va peor. Hoy parece muy fuerte Marcelo Moretti, es cierto. Pero todavía no sabemos contra quién juega. Hoy pareja parece que tiene también muchas chances, es cierto, porque tiene mucha militancia. Pero insisto, no sabemos los rivales. No sabemos si Moretti puede terminar haciendo alianza con alguien, si pareja puede terminar haciendo alianza con alguien. ¿Qué va a pasar con Pommier? Que vino acá y se lanzó sin lanzarse. Lanzó a la... Contó de futuro a su grana está, pero todavía no sabemos. Si se nos dan las condiciones, no vamos a presentar. Se puede presentar con Moretti, se puede presentar con el oficialismo, se puede presentar con pareja. No se sabe eso. ¿Qué va a pasar con Ron Sonny? Ron Sonny todavía no nos mostró nada más que cosas en redes sociales. No sabemos la fuerza que puede llegar a tener. Por eso digo que, por ahora, todos se mantienen en la carrera para ver quién es el próximo presidente de San Lorenzo. Hace tres días no se cambia el pantalón. Porque no duerme en la casa. No duerme en la casa. Es un indicio de que no duerme en la casa. Ya te lo digo. No duerme en la casa. Se ríe. Se fue, se fue. Se fue. Hoy estamos solos. Hoy estamos solos. Se fue. Dale. Se está vestido igual hace tres días porque no duerme en la casa. Olvidate. Ahora que tiene novia nueva. Ah, ¿qué hace? Mirá quién ha aparecido otra vez. ¿Por qué te vas a ir atrás? Es verdad que pediste el marketing a todas las agrupaciones que vos te querés quedar con el marketing del club. Hice una pregunta al aire para que el hincha de San Lorenzo me responda. ¿Se pueden suscribir al canal? Vení, sentate, vení. La verdad te va a decir que sí, si el partido que más se juega. No, no, no. Yo quiero ver qué me dicen. Vení, vení, vení. Sentate, vení. Te dejamos sentarte. Yo hice una pregunta al aire y muchos me dicen que no, la gran mayoría dice que no, salvo algunos que dicen que no. Yo digo que si ganás, se lo mismo que ganó la Rafaela, si perdés es un quilombo bárbaro. San Lorenzo, ¿salva el año si le gana Huracán? Y yo creo que, no sé si salva el año, pero es muy importante, es muy importante. Yo firmo ganar el Huracán y perder todos los que vienen. Ve que es un dolobo, ve que es un dolobo. Está bien, lo banco. Entonces, si eso no salva el año, ¿qué es? Tengo miedo al Huracán porque ganó muy bien. Monito, 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 escuchá lo que dice... La pregunta que lancé al aire para que la gente responda. Tony pregunta si... Vos tenés muchos años de tribuna. Si San Lorenzo le gana a Huracán, salvo el año, yo... ¡Vamos, mon! ¡No, carajo! No estás a tono de... Me acabas de decir, prefiero ganar el Huracán y perder todos los demás partidos. Sí, no, monó. Yo también... Dale, lea, no ponete. No lo puedo creer. Es un partidito más. No es un partidito. Es la historia, sí. Para los 24. No es un partido para los 24. A grande, a grande la San Lorenzo. El otro día, el otro día vos dijiste una frase. El oficialismo se juega a la selección en este partido. Sí, no te cobran. Y entonces es un partidito más. No es un partido más. Pero porque perder te genera quilombo. Cállate, panqueque, ahí está. Perder te genera quilombo porque es importante. Mamita, mamita. Bueno, estuve bien. Mamita. Te mando un saludo a Héctor Vezca. Héctor, ¿dónde está? No, no está. Que venga, que venga. ¡Nombres! Hicelo los nombres. San Lorenzo es grande por su historia. Pero inmenso por su gente. Se siente, se siente. Moretti, presidente. ¿Cómo está? El chivo. ¿Cómo está? ¿Qué bombazo? ¿Se ha metido el amigo? ¿Quién era? Una buena noticia en cuanto al marketing de San Lorenzo. ¿Para cuál? Después te dice. Va a salir, que primero salga primero. ¿Qué pasa? ¿Publicidad? Un anuncio. Un anuncio. Pero sí, fue lo del italiano. ¿No? El convenio. Y hoy de vuelta. ¿Parecido? Parecido, sí. ¿Salud también? No, no, no. Indumentario. Indumentario. ¿Salirán su firma 2, salga más con Nick? ¿Salirán su firma 2, salga más con Nick? A ver. ¿Eso es? Pará, no me... ¿Eso es eso? ¿Dónde vamos a anunciar? Buenas tardes, muchachos. Osvaldo desde Madrid. Madrid. Osvaldo. Lamentablemente, no se arregla nada ganándole a Huracán y perdiendo todo lo demás. Necesitamos un 2. Seriamente necesitamos un punto. Un abrazo y aguante San Lorenzo. ¿Qué dijo? ¿Seriamente necesitamos un punto? No. No, no. No entendi. Osvaldo, que era el presidente de la Peña de Madrid, estuvimos con Gaminio, en Marruecos. Sí, ya lo pasamos. Paolo, le mandaron ropa. Le mandaron ropa, muy bien, muy bien, fue mandándole ropa para que compita. Nos fue en 3 de Madrid, 3 de la mañana, veamos en los suburbios de Madrid. ¿Qué pasa con la ropa de San Lorenzo? Preguntan acá. Ayer me quise comprar la campera que salió y en menos de una hora no había más. Sí, terrible. Voló. ¿Qué campera? La negra. Ojalá que en el nuevo contrato. Una negra con pediendo. Está buena. Ojalá que en el nuevo contrato con Nike eso esté contemplado. Yo lo que quiero, le quiero contar eso, Osvaldito de Madrid era el presidente de la Peña. Osvaldo Álvarez. Osvaldo Álvarez. Hicieron la mejor bandera que fue a Marruecos. ¿Te acordás cuál era? Sí. Chúpenme la... No, miren dónde estamos. Sí, chupame la... Chupame la chota. Bueno. No hacía falta. Osvaldo no la quería esa, no la quería. ¿No, Uri, que metimos? ¿Se representó ya? Sí, sí, le contamos a la gente que dormimos en... Sí, a Marruecos sobre todo. Dormimos juntos en un hotel gay con dominio. No, vos te fuiste con una dirigente de San Lorenzo. ¿Me fuiste a tomar algo? Este es un programa que acá está la gente, talón. Pero, ¿cómo es esto? Me dejó y se fue con una dirigente de San Lorenzo a tomar algo. Ponle el micrófono, no le saques el micrófono en este momento, ponéselo. Pero no se escucha mal si hoy hablamos mucho. Basta, basta. Bueno, a ver, dale. Hola, muchachos, habla Gerardo de Villarquilla, Sucio Vitalicio. Una pregunta le hago respecto a esto de los... De la posibilidad del oficialismo. ¿Por qué estaríamos pedidos de adelantamiento de elecciones si estaría todo tan bien con el oficialismo? Le mando un abrazo y muy bueno el programa. No, es que no sería lógico que gane el oficialismo. Yo digo que tampoco lo den por muerto. Eso solo. No estoy diciendo que va a ganar, ni mucho menos. Porque Boedo la tiene bien parada, porque Boedo la sabe colocar, porque Boedo sin juicios ni prejuicios la pone como un vicio en el culo de la cara. Está muy bien eso. ¿Podemos, pará, porque siempre vos sos el tipo más medido de esto? ¿Qué? ¿Podemos hacer una semana termo la que viene? Un día, no, una semana no, un día. ¿El viernes que viene tiene ese termo? Un día termo. El viernes que viene vamos a hacer el viernes termo. ¿Qué haces? Hay que llamar a... Llámale a Antico. ¿Lo querés que lo llames? Ah, pero ¿tenés el número vos? No. Bueno, mi teléfono está ahí. ¿Vos tenés el número a Antico? Para preguntarle cómo forma a la... Preguntale, preguntale si lo podemos llamar. A ver, creo que no lo tengo. ¿Vos? ¿Qué tipo? Ahí está, Antico. Menos profesional. Pero no me tiene ni agendado. Sí, te atiende, boludo. A ver, decíle, decíle que lo vamos a poner en vivo. Hola a la cicloneta, aguante San Lorenzo, aguante Insúa, aguante Torrico y vamos que le ganamos a Huracán. Aguante San Lorenzo. No les mandé audio porque no me anda. Aguante Blandi, aguante todo. Olé, olé, olé. Cóndor, cóndor. Un saludo para los dos. No dice de dónde. Mandame de dónde. No, qué locura. Facundito, mandá un audio. Basta, Facu, basta. Basta, Facu. Facu con Huracán va a venir a la cancha. ¿Sabés lo que hizo el otro día? ¿Por qué con Huracán? Ah, claro. De mañana no va. No va, de visitante no va. Pero la tercera trajo bombones a mi mujer. Qué bueno. ¿Cómo qué bueno? Está muy bien. A mí se la quiere levantar. Buenos días, muchachos. Es Ezequiel de Punta Alta. Más que nada quiero pedir para mañana el aguante. Es un partido difícil, como siempre, con la luz que nos tiene de hijo. No recuerdo haberle ganado a Kudelka. Siempre con los mismos planteos de tres delanteros y nos ganan. Bancar a Insudas. Bancar a Insudas porque la verdad es que mañana sí hay que festejar el empate. Me encanta el equipo. Me encanta Bombergan. Acuérdense de lo bien que pivotea y lo que juega para el equipo. Va a faltar el sacrificio, que es lo único que le veo bueno a Vareiro y a todos les encanta. Y lo mejor del mundo es que sacó también al mejor equivocador de pases y de decisiones del fútbol argentino, que es Ezequiel Ceruti. Cuando tiene que patear, la toca. Cuando la toca, tiene que patear. Y si va al arco, es un milagro. Muchísimas gracias, Ezequiel de Punta Alta. Muy bien, Ezequiel. ¿Qué cansa que nos cuenta en adelante? Siempre. Lo de Kudelka, en verdad. Kudelka a San Anuza le cuesta mucho. Igual con lo de Ceruti coincidís un poquito. No, no es para tanto. No digo que es el equivocador más grande. Pero sí digo que muchas veces entra en un barullo que le cuesta salir. Cuando Ceruti, es muy fácil darse cuenta cuando va a tener un buen partido y cuando no. Cuando tiene un buen partido, sobresale mucho. Y después, cuando no lo tiene, es barullero. Está en vivo, Antico, así que no lo llamen. ¿Cómo está en vivo? La gente dice que está en vivo. Ah, están sentados ahí porque juega la selección. Debe estar en el programa, claro. No podemos llamarlo. Bueno, llamarlo Julián Fernández. A ver, Juli. Julián sabe, también. No recuerdo, 2 a 1, 5 a 4, gol de Amelie. Pancho de Lanús. Sí, te acordás. No sabés. Partido con lluvia, partidazo. Sí, 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 me acuerdo. Alvanzo en la tribuna local. Estaban invertidas las tribunas. El bambino era el técnico de Lanús. Partidazo. A ver. Fue en la previa con Huracán también. ¿Sabés por qué? Hola, muchachos. Fernando desde Filadelfia. Si están pensando en que gane el oficialismo y pregunta Tony si ganarle a Huracán es salvar el año, ahí está todo dicho. Este oficialismo nos llevó tan bajo que un partido que siempre fue un trámite, hoy algunos hinchas lo pueden tomar como un partido para salvar el año. Tinelli Lamens nunca más tiene que estar en San Lorenzo. ¿De dónde es el amigo? Perdón. De Filadelfia. Del nombre de Filadelfia. Yo lo que digo es, cuando hago esta pregunta, es lo siguiente. Yo sé que para el historial o para la historia no es nada ganar un partido más a Huracán. O sea, significa poco. Hablo del contexto en el que está hoy San Lorenzo y lo que marcaba Cristian. Y según el gurí para el oficialismo es, seguir adelante con esta selección, imaginate si no es importante. ¿Qué vas a decir? Yo digo que sin la generalidad. Le corté. ¿Era la previa del partido con Huracán, aquel de Danús? Post-Huracán, porque pierde el puesto Saja. Esa noche. ¿Cuándo? ¿Qué año? 2001. El torneo que sale campeón con Pellegrini. No con Pellegrini. Con Pellegrini. Es que fue partido allá el de la lluvia. Con el Pellegrini. Un partido fue ese tremendo. Perdón, con el Pellegrini que dejó a San Lorenzo. Fue de los partidos más recordados de los últimos 20 años. Ahí también cambió mucho el arquero Pellegrini. Sí, con Campagnolo. Con Campagnolo varios partidos. Saja, arrancó Saja, después perdió el puesto. Hace ese partido con Lanús. Vuelve Campagnolo. Y Campagnolo lo pierde con los Andes, creo, en la titulatía. Y los últimos en el sprint final lo ataja Saja. Les puedo preguntar a todos, Hernán también, si quieren. ¿Por qué creen que vuelve Torrico? Yo ya lo dije, porque le quiere regalar el último clásico de su carrera. No digas regalar, porque no queda bien. Bueno, vos dijiste que te hagas regalar. Sí, y me resumo. Me parece que había... Me parece que Insúa tuvo una charla con algún dirigente. Me parece que estaba pactado de antemano. Me parece que Insúa también. ¿Por qué? ¿Cuál es el por qué? Él sabe el sentimiento del hincha de San Lorenzo. Y sabe que Torrico no se puede ir del club sin atajar. A ver si me pasa por ahí. Y aparte, están parejos los dos. Sí, eso sí. No es que te cambia mucho el ataje uno o el otro. Me parece que el nivel es parejo. Torrico tiene grandes números contra Boca. Grandes números. Muy mal números contra River. River, muy malos. Creo que, no sé si atajó 10 veces y perdió 7, 8. Con Boca, mal lo tiene de hijo. Hasta penales le atajó. Y con Huracán es muy parejo el historial de Torrico en el arco. Recuerdo una atajada acá enorme. ¿Te acordás? ¿De por qué sale mal? Creo que está arriba por un partido, nada más. Estuvo el error en cancha de Huracán también. De gol de Toranzo. ¿Por qué el error? No, el que se le levanta la pelota. No, el que le tira del centro, ¿no? Sí, en el último partido es al final de 1, con Conarri. Sí. Viene muy parejo el historial con Huracán, él, puntualmente él. Creo que va arriba por un partido. No sé si 3, 2, 2, una cosa así. Pero, bueno, ¿quién es? ¿El amigo Julián? Hola, Julián. Estamos al aire, esto es así, salimos así. Hola, Julián. ¿Cómo le va? Julián. Hola. Hola. Está Antonio Riga, acá Cristian Camiño. ¿Cómo anda usted? Bien, todo bien. Qué bonita banda, che. ¿Cómo están ustedes? Bien, haciendo un programa, un programa. Haciendo este cambalache que hacemos todos los medios. Haciendo la cicloneta. Qué cancha que no puede ser Juli. ¿Cómo nos cuesta la noche? Espera, ¿por dónde están saliendo ahora? ¿Por YouTube? Por YouTube, sí. Pero estamos en el club, no tenemos híbrido, nada. Esto es todo artesanal. Perfecto. ¿Cómo corresponde? Pero usted es un líder en tecnología, así que nos da vergüenza. Ah, es un humilde productor audiovisual. No, nada. Buen programa hacen, ¿eh? Sí. Buen programa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era el nombre Juli del programa? La No Radio. La No Radio. Estamos ahora haciendo una modificación. No es justo ahora, en el estudio, porque lo queremos hacer en vivo. Y lo estábamos haciendo grabado. Pero queremos hacerlo en vivo para aprender cuando se nos cante. Sin horario. O sea, lo hacemos, lo hacemos. Pum, al aire, listo. Muy bien. Algo como lo que hacemos acá. Correcto. Escúcheme. Claro, queremos hacerlo en vivo, ¿viste? Esa es la historia. Escúcheme, en esa cancha que tanto le cuesta a San Lorenzo. Y con un lanús recuperado y que viene en alza. Felicitaciones, Juli. Ya está, ya ganaron mañana. No, pero que el árbol no tape el bosque. ¿Cómo está eso? Así, como te digo, que el árbol no tape el bosque. Muy bien. Acá la gente, todos los oyentes, los que están conectados con nosotros, nos preguntaron cómo forma Lanús. Por eso el llamado. Bueno, Lanús tiene dos suspendidos, el Aucha Costa y Totoblomonte. Y un lesionado que es Capel Aguirre. Tiene que irse a rodillas. Para mí no juega el campeonato, lo que queda. O si juega, jugará las últimas dos fechas. Sí. Entonces, el arquero va a ser Monetti. Ahí se está. Les estoy diciendo un montón. Epa, bueno, no pegue, no pegue. Diplácido, Matías Pérez Cabral y Aude, que llega pero con los justos. ¿Dónde le duele Aude? Te tengo que avisar una cosita a Reguizamón. ¿Dónde le duele Aude? No, no te voy a decir. Medio campo. Medio campo. El 5 va a ser Guaiza, que ustedes lo conocen muy bien. De un lado Matías Pérez, del otro lado Boggio. Síganlo, ese chico. Chico uruguayo que se adaptó muy rápido, muy bien. ¿Es Boggio o Boggio? Boggio, Boggio, Boggio. Boggio. Tengo ahí el placer de compartir palco con sus padres. Está confirmadísimo que es Boggio. Muy bien. Orozco o Zanabria, para mí va a jugar Orozco. Trojansky, blanco. ¿Estaba con fiebre Orozco? Yo ya también lo conocen ustedes. Sí, Trojansky, sí. Sí, Franco Trojansky. Pero, pará, ¿por qué no juega el Pepe San? La verdad no está muy claro, porque en principio cuando los había jugado entre semana con Boca, se decía que lo habían guardado para cuidarlo para que juegue clásico. El clásico tampoco lo jugó. Y bueno, y ahora, evidentemente, el técnico se sigue inclinando por Blando. Claro. Brian Blando, es el ex agropecuario, ¿no? Y ex San Lorenzo. ¿Sabías vos la historia de Blando, que se vino a probar a San Lorenzo? El chico que lo hizo con esa Racing. Sí. Blando. El chico que lo hizo con esa Racing, la Copa Argentina. Claro, Blando que se probó en San Lorenzo, como volante por derecha, vino a probarse junto a un tal Ángel Correa. Jugó hasta octava y se fue. Mirá vos. Bueno, para mí Blando todavía, ¿sabés qué le falta? Mirá, le estoy dando información que no debería. Él cree, todavía está jugando en Nacional B, y cree que no hay espacios y cree que tiene que chocar con los defensores. Cuando él vea que está jugando en primera y que hay espacios para jugar, yo creo que va a ser muy importante. Pero volviendo al tema de San, si esto de San pasaba hace tres, cuatro meses, era un quilombo el club. Es un escándalo. Oye, el hincha tal vez no lo ve con malos ojos, o por lo menos no prende fuego en las redes sociales porque no está sano, básicamente. ¿Cómo está el hincha con Cudelca? Otro técnico que siempre jodió a San Lorenzo. Ni fu ni fa, porque la verdad que la situación de la luz es tan mala que como que a Cudelca nadie lo culpa. Se sabía que si perdía con Banque se iba por una cuestión lógica de números. Los números siguen siendo malos. Pero, ¿qué culpa tiene Cudelca de la peor campaña de los últimos 30 años, cuando llegó hace ocho fechas? Qué loco, quién iba a pensar. ¿Cómo está el arquero? Loco. ¿Qué arquero? Monetti. ¿El titular o el suplente? Monetti, Monetti. Y Monetti el otro día, por primera vez en el campeonato, hizo que la NU gane puntos. Y si lo querés ver de otro lado, por primera vez en el campeonato la NU no perdió puntos por culpa de Monetti. Se le trajo un arquero y tuvieron la mala suerte, un arquero que es Guillermo de Amores, que va a ser seguramente el tercer arquero seleccionado uruguayo en Catar, que llegó y se le seleccionó y no jugó nunca. Entonces, bueno, sigue Monetti. Si no, Monetti hace 6, 7 fechas, no está jamás en la NU. ¿Cómo bajó la continuación Monetti, que era muy querido? Sí, sí, obvio. De los más queridos, sin duda, en los últimos años. Va, por lo menos, no con el rendimiento de hoy, pero es un arquero que le dio mucho, ¿o no, Juli? Sí, salió campeón. Creo que dejó un grato recuerdo, volvió con consenso. A ver, si me preguntabas a mí cuando vino Monetti en diciembre, ¿querés que venga Monetti y ahora, si me preguntabas, si quiero que se vaya, sí. Claro. Muy bien. Básicamente. Bueno, Juliáncito, le agradezco este ratito. De mañana lo veo. De mañana nos vemos, mañana nos vemos. Te mando un abrazo. Prepara el almuerzo. Tenemos un buen resultado, vamos a hacer el programa ahí, en el estacionamiento. Muy bien, muy bien, así se hace. Sea feliz. Le mando un beso grande y gracias. Otro para ustedes. Chao, Juli. Chao. Ahí está. Ven, ¿querían información? Querían cómo forma la luz, ahí está. ¿Eh? Sí, Globaisa. Ese te lo hubiese gustado tenerlo, ¿eh? Siempre te gustó. Buen tipo aparte. Buen tipazo, Raulito. Siempre le gustó. Tipazo y quiere volver. ¿Y sabe quién quiere volver? Que lo voy a buscar ya. Ya, ¿eh? Chiay. No, Chiay. Chiay lo voy a buscar. Chiay. Chiay lo voy a buscar. ¿Quién? Matías Catrán. No es fácil sacarlo del taller, me dijeron. Le queda, creo que seis meses más. Pero tiene mucha gana. Está jodido, ¿no? Es difícil, ¿no? Que siga. Para mí es muy difícil. Pero bueno, son todos optimistas. Para mí es muy difícil. Salvo... ¿Tiene algo arreglado afuera? Salvo que San Lorenzo clasifique una copa. Si clasificás una copa, tenés algo más para convencerlo. Pero bueno. Bueno. Felicitaciones a los 21 hinchas de la luz por haber agregado mañana. A ver, los últimos. Vamos a los últimos. Soy Carlos de la cicloneta, buenas tardes. Soy Carlos de Azul. A San Lorenzo le hace falta una ortigosa con 10 años menos. San Lorenzo no tiene un generador de juego. Con una ortigosa, sí, con 10 años menos, hay que buscar uno. Del ascenso, de donde sea, San Lorenzo está en los primeros puestos. Un abrazo, gracias. Y sí, bueno, una ortigosa con 10 años menos. A ver. Hola muchachos, buenas tardes. Diego Bernal. Camino, dejate de hinchar las pelotas. Le tenés miedo a huracán. ¿Qué te vas a meter abajo de la cama el día del partido? Se le toca ganar bien y si no, seguirá haciendo lo mismo de siempre que le ganamos, caminando. No, hijo, de nietos ya. No existen. San Lorenzo tiene cosas más importantes. Y salvar el año es entrar a alguna copa. No ganar el huracán, por favor. Abrazo para todos. Yo no dije salvado al año, sí que es muy importante. Es muy importante. Y no quiero perder, no quiero romper la recha de 20, 21 años que no ganar el huracán acá. No, no quiero. Está bien, nadie quiere. No, no, no quiero. Prefiero perder, ganar el huracán y perder los 6 partidos que quedan. Pero vos conocés mucho el huracán, ¿no? Sí, conozco porque el barrio, a ver, vos sos de Loma del Mirador. No, conozco el huracán. Y te cruzas amigos, todos compartimos amigos. Yo no conozco el huracán. Pero no es en desmedro de nadie. Vos conocés mucho el huracán, ¿de verdad? Compañeros del canal. Sí. Vale. No, sí, el canal ahí. El huracán en San Lorenzo es especial este partido. Pero por el canal. Si no, en tu vida normal. Ah, no, no. Sí, dejé a Tachín, le mando un saludo. Pero tenés que estar cerca de... El otro día en Twitter me reí que mostraron a la cancha, viste, que llenan. La Mirabé, la popular y la local. Y la visitante que hizo huracán y pusieron siempre. No están cansados de hacer siempre mismo mosaico. Alejandro Quintero, Claveire... 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 No, Claveire... ¿Dónde? Uy, Dios. Dale, Brillo. Claveire pide a Rodrigo Insúa. Yo lo traigo al chino. Yo no tenés tres. Está Tomi Silva, para que pelee con Tomi Silva, lo traigo. Bueno, lo traés. Tomi que se va a los Ode Sur. Sí, se va. Se va 15 días a jugar a Paraguay el torneo Ode Sur. ¿Lo viste cómo está el chino? ¿Quién juega? ¿Lo viste cómo está el chino? Brayda. Patea tiro libre, tiene firmeza en la marca, patea penales. ¿Cómo está? Está muy bien. Bueno, otra vez. Hola, muchachos. Les habla Federico desde los antiguos. Santa Cruz, la Patagonia Argentina. Santa Cruz. Era para informarle, a ver si era verdad, que esta semana San Lorenzo le pagó a todos los jugadores de básquetes que le debía a argentinos. El 100% de esa deuda saldó. Es así, se ve que están empezando a hacer buena letra estos tipos. Ojalá le paguen a todo el mundo. Se puso al día. Gracias, hay un excelente programa. Yo pregunté si el yankee este que le escribe a ti. Clemente. Clemente. Por Clemente. No, Clemente le debe tinen. Claro. Pasa lo mismo que con Donati, digamos. Yo, Donati. Donati está entregando solo. Sí. Sí, en su casa. Cosa, ¿no? Escúchame. Donati. Nike. Ayer, el otro día me decía un amigo hincha de San Lorenzo hablando de todo esto. ¿Cómo nadie fue a Donati a decirle, loco, vení, te necesitamos, vení, volvés. Lo intentó hacer Troble. No importa, hacerlo de nuevo. No, hacerlo de nuevo. Troble lo intentó hacer. Pero hacerlo de nuevo, boludo. Está en la casa, dejáte hinchar las bolas. ¿Sabes cuántos clubes se morirían por tener a Donati? San Lorenzo hoy anuncia que va a firmar con Nike por dos años. Ya lo hace oficial. Muy bueno el programa, Gurí. Y en especial un saludo para Tony y el profe, que tiene muy buena onda y se sacaron foto conmigo en la ficha médica que le hicieron en Rossi cuando vino Monetti. Un abrazo y muy bueno el programa. Abrazo grande. Cuando vino Monetti, el profe, ¿sabes cuando estaba yo? Sergio, lo hicimos la burla de viejo. Sí. Yo siempre me enganchaba a todas las... Ah, salieron dos audios míos en la cicloneta, la gente. Nos agregaron un grupo. A este teléfono nos agregaron un grupo. Bueno, nada más. Nos vamos. Sí, y media sazón. Sí. Vestimos mucho hoy, ¿eh? Mucho. Gracias a Tommy. Repetir el equipo, va. Torrico. Torrico en el arco. Gattoni, Zapata, Hernández. Gattoni que por más que tenga nueve amarillas... Juega. Juega, ¿eh? Lo amonestan y no juega contra Huracán. Atentos. Hundo Lobo me quiso hacer decir que no jugaba, casi. Pero después menos mal que averigué. Atentos. Giai, Elías, Méndez, Braida, Leguizamón, que para mí se gana mañana el puesto para el partido con Huracán. ¡Pueba! Ficha. Claro. Bombergar y Cristian Nahuel. Barrios. En el banco de suplentes. Mañana. Como está, no, como está en la lista, Blandi. Pará, pará, pará. De delanteros, digo. Y Matías Hernández. Y Matías Hernández, nada más. Pará, pará, pará. No, alguno más tiene que haber. El banco de suplentes. Delantero, delantero, digo yo. Nos vamos con todo, batalla. Campi, Luján, Silva. Maroni, Ortigosa. Rosané, Martegani, Perruzzi, Blandi y Matías Hernández. Ah, no, tenés. Porque aparte de Blandi y de Matías tenés a Maroni que es ofensivo, Martegani que es ofensivo. Pero en 9-9 tenés Matías y... No hay, no hay... Che, mirá si me debuta Matías Hernández mañana. Lástima lo de Luchito, pero no tenés un volante ofensivo de inferiores, ¿eh? Volante que vos digas, este me gusta. Hoy me volvieron a decir... Digo, detrás de Martegani, por ejemplo. A ver, son más chicos. ¿Quién puede venir? Yo quizás los veo ya en reserva. Lo tenés porque Vallejos es más interno. Pero hoy me hablaron de un chico de categoría 2005, me parece. Porras. No. Me dijeron, el próximo de Paul. Ah, sí, ¿eh? ¿Quién? León Mancini. No, no lo tengo. No tengo el nombre. Me causa gracia porque están bufando. No, 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 me gusta, me gusta. Están bufando, esa es la bilardista. Es tuya, esa. Sí, sí. Bueno, abrazo grande. Firman con Nike y no hay ropa. Qué cracks. Pero prometieron que para este nuevo contrato va a haber. ¿Se viene otro anuncio fuerte? Y dinero, mucha plata de una pone ahí. ¿Pero se viene otro anuncio fuerte? Digo, tu vida personal. ¿Ya se puede contar o todavía no? Para poco. Me haces en mi vida. ¿Qué te cuento? Se casa. No, no, no. Se casa. Igual está en la época Conejo, ¿no? Está en la etapa dulce ahora. ¿No viste que está...? Necesita por far, bien, está más flaco. Come todo el día. No, no, está bien. Chau. Chau. Nos vamos, nos encontramos el lunes, ojalá con una victoria de San Lorenzo. Y el que no quiera, Carlito Balá. No quiera, no es su mamá. Gracias por estar de otro lado a la noche de Cicloneta con la previa del partido. Gracias por acompañarnos siempre. Gracias por hacer a San Lorenzo grande por su historia. Inmenso por su gente. Hasta la alegría siempre. Y el que no quiera, insúa. No quiera su mamá. Chau. Somos diferentes porque en las malas fuimos fuertes. La cicloneta, una pasión, viene a llenarte el corazón. Sangre azul grana de información, porque Boedo es tu nación. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.